Esa mujer me levanta al cielo Y me hace volar con su mirada en cada despertar Con esa carita tuya cambias de color y de lugar Mis pensamientos y me haces dudar de la realidad Evita cambiar a esa inocencia juvenil Olvida que no hay otra muchacha igual a esa mujer ¡Alelelele! Prímala, quiérela, mírala como va Amala como si tú fueras hada y ella fuera Eva Así, esa muchacha a mí me gusta Así, así, es una carita, es una sensación Esa mujer que me gusta Esa mujer que me vuelve loco Ay, a mí me tiene loco de amor Loco, loquito yo Así, oye Esa muchacha a mí me gusta Así Y a mí también Así Es una carita, es una sensación Esa sensación que a mí me da Con esa carita Ay, ven que te quiero, te necesito Ay, pero ven mamita rica Oye, llegaron los metales Ajá Baila, baila, ya sé que te gusta Mira que linda va a desagurar Que me vuelve loco, voy a enloquecer Yo, que ya estoy loco de amor La voy a coger, la voy a aprender a querer Mira que linda va a desagurar Que me vuelve loco, voy a enloquecer Ay, ven pa' acá que te necesito Muchacha, muchacha Me vuelve loco Me vuelvo loco Ay, Dios Oye, me tiene loco Me vuelve loco Me vuelvo loco Ay, Dios Oye, guapo A ti también te tiene loco Vámonos, jacú A ti también te tiene loco Ay, Dios